hola estos pepitos 620 bienvenidos otra vez a mi canal el día de hoy vamos a seguir continuando con harry potter legos años 1 al 4 y si se pueden acordar la el último episodio que jugamos creo que esto a harry le quebraron la mano tuvimos que hacerle una poción y ahorita lo que vamos de hacer se me hace que es algo de vuelos si me acuerdo bien déjame por acá que no había tumbado este huella también poderes ahora entonces sí por aquí entonces yo creo que ahorita donde vamos desde el club de duelo por acá no ok vamos hacia el sútano yo creo que es o no hacia el break home y yo me pregunto qué es lo que se oye aquí o ellas caneras hacia dónde sabe ahora alguien me dijo que pegará a estos para que se quebraran y metieran moneditas y a la vez después de que se quebran y dan moneditas y dejamos todo esto quitamos esto supuestamente lo que me dijo la persona que esto de las monedas después se quebran y se convierten en otro color se lo vamos a reparar a más ok ahí estuvo le tardó tiempo eh oh entonces le quitamos lo mugroso y lo hacemos plateado porque quedó brillante vamos a ir aquí ya no hemos agarrado monedas después vengo a corralas entonces vamos acá con profesor loca o candado creo que se llama en español jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja ya no hagan uno de ustedes el ¡Vamos! 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 Tenemos que estar en la línea roja ¿Por qué no me dices? ¿Me mató? ¿O lo maté yo? ¡Vamos! Ahora tenemos que hacerlo con Ronaldo Vamos agarrando todas estas moneditas ¡Ajá! ¿Pero qué magia estamos aprendiendo? ¿Es el idioma o...? Es otra cosa. Porque no sé qué magia sea esta. ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿O no? No. ¿Peliamos? ¿Eso por qué trae su escoba? ¿Ahora sí? ¿Algo laxo, tu pega a la espada? ¿Alguna...? ¿Una vuelta a un lado? ¿Por qué trae su escoba? ¿Está bien? ¿Por qué trae su escoba? ¿Algo lombardo? ¡Qué lúgula! ¡Qué lúgula! ¡Eh! 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 ¡Oh! Espeleamos! ¡Pero espeleamos! ¡Eso es un bloqueo! ¡No es magia defensa! ¡No es magia de ataque! ¡Eso es lo que se me hace raro! ¿Por qué nos dieron una magia de ataque? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué viborita! ¡Hmm! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Trajo condición! ¡Ah! ¡Jajaja! Okidoki, ahora, ¿hacia dónde nos iremos? Creo que ya podemos agarrar a este wey, ¿no? Ok. ¿Qué agarramos de aquí? ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Oh, es un caldero mágico! Ok. Entonces, de este camino para acá sí. ¿Al primer piso? ¡Oh, nos vamos al common room! Okidoki. ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ahí voy a ir! Ok. Ok. Vamos a hablar con la serpiente. Ahora acá vamos a la coja. ¿Bloquear esto? Pues yo me pregunto, ¿tenemos que desbloquear esa puerta? ¡Pero! ¡Pero! ¡El problema es que cómo entran todos los de Sleary! ¡Entonces! Uy, vamos agarrando de una vez. ¡Estas son cinco! ¡Ahí está otra! ¡Vamos! ¡Ahí está otra! ¡Ya nos falta Rariscope! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¿A dónde nos llevará esta puerta? ¿A otro lado hacia afuera? Este es el common room de los... de estos jatopas Oh, ok Vámonos Entonces podemos venir hacia acá, ¿eh? Y este es el common room de los Sliveryn, entonces Son racistas porque no le hicieron common room a los de Rannacan No va a abrir porque te ocupo tanto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Okidoki, tenemos que abrir esa puerta, ¿pero cómo? Agarra a Ganyu, ¡oh! ¿Qué haríamos? ¡Ah! 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 Ok, vamos a ocupar una manzana, una cereza ¡En la crema de Ganyu, no! ¡Eации! ... ... ¿O dolls? ¡Oh! ¡Ah! ¡Experto lindo! ¡ Aa! ¡Ah! ¡Ah! Lleononado losекторas Aquí hay dos Hapu Pons. Una cerveza. ¿Qué es esto? Ok, ¿Pornografía Japonesa? Le robó todo menos del cabello. ¿Qué es esto? Entonces, son cinco botellas. Vamos, vamos. No lo alcanzamos a cerrar todo. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Acá está otra botella. No se ve. 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 Oh, aquí está otra botella ya escondida. ¿Esta cuál será? ¿Nuestra cuarta? ¿Esta cuarta? ¿Cómo que no, güey? Más casas vientos de Hapford, víndigos racistas. Ok, ahí va el cabello. Pero no se parece que no tengo a los demás. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? No hay algo viviéndose, pero no sé con qué quebrarla. ¿Dónde estará el cerezo y los demás? Oh, ahí está el cerezo. Ah, mira. Era abatir todas las posibles. Eh, ¿verdad pudiendo o qué? Ahora nos falta la manzana. ¿Está en esta caja? ¿Dónde estará la manzana? Vamos a ver con este boy si nos platica. Tampoco, víndigos racistas. No, porque el pobre Harry no tiene familia, no quiere decir que tenga que ser racistas con él. Eh, 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 eh. Estamos yendo. El único lugar es este. Oh, ahí estoy. Espera, ¿por qué no me la dio ahorita que estaba yo allí batallando? Ok. Fantástico. Ok. Ok. Eh, Justin Fincher. Justin, ¿qué no? Justin es de... ¿Griffindor? Ya ni me acuerdo. Eh... Ok. Distrack. Ahí, 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 allá. Turrón, tu sabes más que carro. Tu sabes que... Tu sabes que... Ok, claro que sí, esperaba que hubiera leído antes de hacer algo, ok, ahora sí que, ¿nos vas a dar las cosas o los mutijugos, se llama poción mutijugos eh, en español, en inglés yo la conozco como Polyjuice Potion, ahí está, mejor pronunciada, y se me hace que esta es la última botella, pero vamos viendo para ver si la agarra, ahí está, ok, 5 de 5, ya nos dijeron, nomás ponen monedas, podríamos que nos dijeron otras cosas, entonces, ¿saben qué? La vamos a dejar aquí por el día de hoy, y la razón que lo vamos a dejar aquí es porque ya llevamos 20 minutos jugando, y no quiero hacer los desafíos muy largos, así que nos los miro hasta la próxima, bye, bye.